Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, mi guandolera, yo soy tu guandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tu era mi guandolera, yo soy tu guandolero Esa boquita tan dulce, se va a la caramelo Y es un ángel, pero si la tienta es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera vive la vida En traje baño es que se ve bien explosiva, todos los domingos por con todas las conviadidas Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi guandolera, yo soy tu guandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi guandolera, yo soy tu guandolero Siempre seré tu guandolero, te juro que de todo esto envuelva primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre que me lo haces, hay pelas que me tiran pero en flor de tablaces Tu madre te pasa, robaron todas las bases Estás tan dura, estás como ella cada cien años le hacen Ven, mátame, dices, dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dices, dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Pero mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Pero mi bandolera, yo soy tu bandolero Osuda, nos dejamos llevar Estoy de 없어, noais, es mi bebé, maltrátame Osuda, nose, pero vale Nos dejamos llevar unknown La idea de la tierra, no lo es Gracias por ver el video.